Yo, yo, Mike Nurcia, yo, chao Bienvenido al kindergarten que cuidaba a los niños Todos eran felices hasta que escucharon gritos Una tarde de febrero, peques desaparecieron Investigación, clausuras y respuestas Alguna Encontrar la verdad ya aparecerá Jumbo, Giorgio, Pilavir te esperarán Un lugar desierto de angustia y misterio Recepción, comedor, recorre cada rincón Busca en computadoras y pulsa cada botón Con el dron como aliado llegarás donde no puedas Misterios te esperan que Bambá no te vea Encontrar la verdad ya aparecerá Jumbo, Giorgio, Pilavir te esperarán Un lugar desierto de angustia y misterio Jumbo, Giorgio, un monstruo verde Mejor ni te la acerques Stringer, Flynn, el Calamario, Pilavir no volará Estos personajes clave esconden un gran misterio Cuidado con verlos, tienen hambre de tus huesos Bambam, Bambam, Bambam Encontrar la verdad ya aparecerá Bambam, 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 Bambam Jumbo, Giorgio, Pilavir te esperarán Bambam, 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 Bambam Un lugar desierto de angustia y misterio Bambam, 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 Bambam Anímate, escápate, descubrir la verdad De lo que pasó en el Kinder Bambam Es hora de investigar, el crimen saldrá Y si a los monstruos tú ves, no te dejes atrapar Bambam, 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 Bambam Encontrar la verdad ya aparecerá Bambam, 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 Bambam Jumbo, Giorgio, Pilavir te esperarán Bambam, Bambam, Bambam Un lugar desierto de angustia y misterio Bambam, 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 Bambam Yo, yo Ten cuidado, los monstruos vienen Ten cuidado amigo Jumbo, Giorgio, o Pilavir Bambam, 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 Bambam Encontrar la verdad ya aparecerá Bambam, 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 Bambam Bambam, Bambam, Bambam Un lugar desierto de angustia y misterio Bambam, 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 Bambam Yo, yo